La Municipalidad de Cotobrús, por medio de la Vicealcaldía, está trabajando en conjunto con diferentes organizaciones para llevar a cabo el V Encuentro Cantonal de Personas con Discapacidad, que se celebrará el primer viernes de diciembre, es decir, el 6 de ese mes. La actividad se trabaja por medio de la Comisión Municipal de Accesibilidad y de la Asociación de Desarrollo para la Inclusión Social y Vida Independiente de las Personas con Discapacidad del Cantón. Sí, justamente la Municipalidad en esta última administración, 2016-2020, conformó la Comisión Municipal de Accesibilidad que ha trabajado de la mano con la Asociación de Desarrollo Específica de INVI, que es la Organización de Base Comunitaria, y con el acompañamiento de una funcionaria municipal de planta que trabaja también en el tema de accesibilidad y discapacidad en el Cantón para poder llegar a esos programas, para poder atender a la población. Tenemos la experiencia de que por quinto año consecutivo realizamos un encuentro cantonal de personas con discapacidad, se ha llegado a atender hasta 200 personas en este encuentro, es que hacen apoyo con las instituciones, no se hace solo gobierno local, sino con otras instituciones como el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social, el Instituto Mixto de Ayuda Social, y así una serie de instituciones que apoya en la atención a la población con discapacidad y con ellos, trabajando, participando directamente. La intención es tratar una serie de temas relacionados con la accesibilidad y se brinde transporte para que las personas con discapacidad de diferentes partes puedan participar. Lo hacemos para la celebración del Día Internacional de la Persona con Discapacidad, que es el 3 de diciembre, entonces siempre lo hacemos el primer viernes del mes de diciembre. ¿Este año se va a concretar nuevamente, que sería qué, el sexto? Creo que sería el quinto que se haría este año, lo que pasa es que ya forma parte de la programación institucional de todas las instituciones, lo trabajamos desde el CCCI, que es el Consejo Cantonal de Coordinación Interinstitucional, desde un subprograma, que es la Dimensión Social, que es liderada por la municipalidad, en donde participan todas estas instituciones, y a de INVI. ¿Dónde se hará este año? Siempre lo hacemos en Zambito Centro, se brinda el servicio de transporte para que las personas con discapacidad de todo el cantón puedan llegar, para garantizar también el tema de la accesibilidad, para que vaya participación de todas las comunidades. Ya están en todos los detalles de esta actividad.